¡Harizogawa! ¿Ah? ¿Qué pasa, Haru? Harizogawa, tú me gustas mucho. ¿Qué? Jugaré lo mejor que pueda, solo por ti. Espera, ¿qué? Ese Haru... se lo tenía bien guardadito. ¿Escucharon eso, chicos? ¿Qué? A ese chico ingenuo me sorprende. ¡A la carga! Hay que aplastarlos, también para que Haru se luzca.